Hola amigos, bienvenidos sean a un nuevo video del canal. En esta ocasión les quiero compartir mi revisión de la figura del hombre araña de Tom Holland en su versión del traje final de No Way Home, tratándose de la versión que sacó SH Figures hace un par de semanas. Podemos apreciar que el empaque en el que viene esta figura es muy similar al que habían lanzado tanto con la figura de Toby como el de Andrew, manteniendo este arte conceptual respecto a la película. Por la parte trasera encontramos algunas imágenes promocionales del mismo y algunas etiquetas que, bueno, honestamente no hablo takataka. Información de la figura, más imágenes del mismo y, bueno, ¿qué les parece si vemos a detalle a la figura? Antes que nada, quiero agradecer a mi amigo Rodrigo por prestarme esta pieza para que podamos reseñarla aquí en el canal. Debo admitir que es una figura que al inicio no le tenía mucha expectativa, más que nada porque en las imágenes no le hacen tanta justicia al producto ya final. Principalmente en lo que sería la paleta de colores, que honestamente en persona son tonos más vivos y totalmente llamativos. En cuanto a los detalles más en específicos tenemos la araña del pecho, que en lo personal creo que se ve mejor que el del Marvel Legends. Los detalles de patrones de redes sobre el traje que son en un aspecto hundido a comparación del anterior que eran de forma protuberante. Y desde luego, ¿qué decir de esa hermosa pintura azul metálica que resalta totalmente a la vista sin duda el mejor detalle y más llamativo de toda la pieza? Sonará extraño, pero las zonas azules son bastante satisfactorias al tacto. Y debo admitir que personalmente no me convencí en fotografías dado que el brillo era demasiado tanto que parecía la armadura de un Iron Man. Pero ya teniéndolo en persona, la verdad es que el brillo no es tan exagerado y creo que logra ese aspecto que tuvo el traje final de Tom Holland. Incluso las uniones de articulaciones están pintadas en este hermoso color. Y bueno, ¿qué decir de otro detalle muy importante que es la araña trasera? La cual está en alto relieve pintada de rojo. Honestamente me gustaron mucho estos nuevos logos para el Spider-Man de Tom Holland, siento que era una buena actualización. Y desde luego también tiene este detalle de continuidad, aunque honestamente siento que aquí les falló brutalmente. Podemos notar que en vez de que el detalle pareciera que las patas se alargan, simplemente pareciera que tiene doble logo impreso. Un detalle que honestamente le falló a Bandai. Otra área de oportunidad es la nula textura. Aquí no entiendo qué pasó, incluso figuras como Toby y Andrew sí lo tienen. Honestamente si no hubieran fallado sería la figura perfecta. Bueno amigos, en cuanto al departamento de accesorios, la figura viene con todos estos. Primeramente con una cabeza con los ojos en una expresión más neutra. En lo personal prefiero más esta dado que es en una pose más relajada. Y desde luego un cambio de cabeza con los ojos más cerrados para poses más dinámicas que definitivamente lucirán en fotografías. Compártan en los comentarios cuál de estas dos piezas les gusta más. En cuanto a manos intercambiables, primeramente vine con este par de puños. Y ahora que me doy cuenta, esta zona del codo no es continua con la pintura. Tal vez aquí se mejore. Trae un par de manos disparando telarañas, los cuales están bien detallados, aunque se me hace curioso que en esta zona de arriba no continúa el patrón de telarañas. Y desde luego tampoco viene con las telarañas. Un par de manos abiertas, los cuales también están muy bien hechos. Me gusta que no tienen rebabas o que los dedos están todos deformes. Aquí el esculpido está muy bien logrado. Otro par de manos, los cuales simulan que está trepando las paredes, que de hecho son muy similares a los anteriores que había mostrado, pero con esta leve de inclinación en los dedos que no se ve tan mal. Y este par de manos que pareciera que está dando like a este video, pero no, realmente se trata de estas manos que vienen con un agujero en medio para que puedas colocarle un accesorio de telaraña. Viene con esta diminuta pieza que de hecho cuenta con un puerto de conexión. Esta se conecta en la zona de la araña trasera, el cual de hecho desde aquí se nota esta placa. Para ello la figura viene con esta pequeña palanca que podemos usar para poder quitar esta pieza con mucho cuidado y tratando de no raspar la pintura. Una vez se haya retirado, podemos conectar este cilindro y su función principal es por si tienes una de estas bases articuladas que lo puedas conectar desde la espalda y así poder lucirlo en tus repisas sin problemas. También viene con tres telarañas diferentes, la primera siendo esta de mayor longitud que se colocan estas manos, ya saben, para poses más dinámicas. Y la segunda y tercera son estas de diferentes longitudes las cuales se colocan en estas manos que disparan las telarañas. Me gusta el detalle de que son totalmente traslúcidas. En cuanto a sus articulaciones, el hombre araña puede rotar su cabeza de un lado hacia el otro, así mismo el cuello. Puede inclinarse totalmente hacia enfrente y de igual manera hacia atrás conservando un buen rango. Y desde luego conservando también el movimiento lateral práctico para las poses. Los brazos pueden rotar sin detalles y alzarse por encima de los 90 grados sin olvidar la articulación de mariposa. Los bíceps pueden rotar y tiene doble punto de unión en el codo prácticamente perfecta. Las manos pueden rotar, inclinarse hacia abajo y hacia arriba, pero si giramos este joint de conexión podemos invertir la unión y girar de en forma diagonal. El torso también tiene un ball joint que le permite rotar de un lado hacia el otro e inclinarse levemente hacia enfrente, de igual manera hacia atrás conservando el detalle. Asimismo también tiene movimiento lateral aunque un poco restringido. En el torso inferior también tiene una articulación que le permite inclinarse más hacia enfrente y hacia el otro lado. En cuanto a las piernas, puede alzarlas bastante bien en un ángulo de 90 grados, curiosamente con más rango hacia atrás. En cuanto a su compás, la verdad es que es bastante decente y con rotación en el muslo. Asimismo cuenta con doble punto de articulación en la rodilla, prácticamente total, y articulación en el pie, el cual le permite rotar, inclinarse hacia abajo y hacia arriba sin detalles. Desde luego con movimiento lateral y tratándose de SHFig Wars, no podemos olvidar la articulación de punta. Para una comparación de tamaños, traeremos a Cuadro primeramente el SHFig Wars de Tobi, pero la versión bootleg, el cual estaremos trabajando próximamente aquí en el canal. Y ya que lo tenemos aquí en mano, también traeremos a Cuadro la figura de 5 pulgadas, de Venom de Spider-Man 3, el cual podemos apreciar que le llega a la altura de la nariz. Ahora, sé que muchos hubieran querido ver la comparación con el Marvel Legends, pero recuerden que no he tenido esta figura aún. Si la tuviese, estaría aquí exhibida en la repisa. ¡Si tuviera uno! Cierto, si aún no han visto el video de la colección completa de Spider-Man, los invito a que se den una vuelta al finalizar esta review. Oigan, no se ve nada mal este Tobi Bootleg con una cabeza impresa en 3D, así que le da otra vista. Bueno, realmente es que estamos trabajando con más piezas y... Ups, top secret. Proyectos para próximos videos. Aquí en mi lista de compras tengo algunas piezas que todavía tengo pendientes, como Scorch, este mandaloriano, los precios están muy exagerados. Y he estado cazando este Final Suite, pero pasan los días, los días, y parece que Amazon no quiere ponerlo en venta nuevamente. Bueno amigos, en conclusión es una gran figura, honestamente superó mis expectativas, y creo que le hace justicia a lo que vimos en el épico final de la película. Sin duda se los recomiendo ampliamente, y creo yo que anda a un precio accesible en los mercados, así que no acudan a revendedores, por favor. De hecho, Rodrigo me comenta que lo compró en Aliexpress a buen precio, así que les compartiré el link acá abajo en la descripción. Antes de irnos, quiero mandar un saludo a Ya estaríamos cerrando el video, si me pudieras apoyar con un like, compartiendo y tu suscripción, te lo agradecería muchísimo. Yo soy Axel, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!